Buenos días hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador google chrome en realme c21 y para eso abrimos el navegador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y luego pulsamos historial aquí pulsamos borrar datos de navegación y aquí pulsamos configuración avanzada y aquí tiempo marcamos la última opción para borrarlo todo desde siempre y ahora marcamos estas opciones y confirmamos borrar datos y ahí están los datos ya están eliminados muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego chau chau